La película empieza mostrándonos a la hermosa nación de Georgia, la cual está rodeada por una gran vegetación. Luego vemos una camioneta dirigiéndose a una colina, y dentro de esta, tres personas se dirigen a una excursión. Chris y una pareja, Daniel y Alicia. Daniel sale del vehículo primero, mientras revisa el lugar del campamento. Luego de esto, Chris le murmura a Alicia el confesarle su relación a Daniel. Desafortunadamente, Alicia no quiere hacerlo, ya que ella y Daniel se casarán este mismo sábado. Su secreto es que se están acostando juntos y traicionando así a Daniel. Daniel les dice que necesitan iniciar la caminata, así que los dos muchachos lo siguen. Mientras caminan, hablan de la montaña, la cual sirvió en su momento como una zona de guerra. Asimismo, los soldados colocaron minas terrestres por todas partes, las cuales siguen hasta el día de hoy. El grupo se encuentra con una gran roca en la cima de la montaña, y al subir, Daniel le pide a Chris que los case. Daniel dice que para él no existe un momento más romántico que este, y tener a Chris como testigo, es más que suficiente. Todos están sorprendidos con esto, en especial Chris, ya que el muchacho tiene sentimientos para con Alicia. No obstante, empieza a casarlos, tal y como se lo ha pedido su mejor amigo. Sin embargo, en medio de la ceremonia, Chris deja de hablar, lo cual sorprende a la pareja ya que estaba a punto de terminar la pequeña ceremonia. Chris explica que no se siente cómodo, y se va. Mientras la oscuridad y las estrellas aparecen, su noche empieza con los tres sentados alrededor de una fogata. Daniel le sigue preguntando a Chris que es lo que le incomoda, pero el muchacho se rehúsa a darle una respuesta directa. Esto le molesta a Daniel, así que se levanta para confrontarlo. No obstante, Alicia interviene, y les pide un brindis en su lugar. Chris y Daniel finalmente hacen las paces, y dejan de discutir. Cuando Daniel y Alicia están a punto de ir a dormir a su carpa, Chris finalmente termina la ceremonia pendiente, y los declara como marido y mujer. La embriagada pareja está encantada con este gesto, y se dirigen a su carpa. Allí, Daniel empieza a ponerse juguetón con Alicia. Alicia le pide a Daniel que cierre la carpa, ya que Chris puede verlos desde afuera. Es obvio que el ver a su mejor amigo con la chica que ama lo destroza por dentro. Daniel y Alicia continúan intimando, así que Chris extingue la fogata y se va a dormir. A la mañana siguiente, Chris se despierta en su tienda. Luego, ve a un hombre rebuscando entre las pertenencias de Daniel y Alicia. Se levanta lentamente y camina hacia el hombre. Chris lo confronta, y los dos ensarzan en una pelea. Luego de esto, Daniel y Alicia aparecen, y aquí se nos revela que el hombre es un amigo de Daniel llamado Debbie, quien trabaja como rescatista en la zona. La tensión entre los dos se apacigua y Chris se disculpa con Debbie. Debbie lo perdona de inmediato, diciéndole que él hubiera hecho lo mismo. Debbie dice que les tomará una foto para capturar el momento, así que les pide que todos se pongan en posición. El grupo de amigos accede, con Debbie diciéndoles que se acerquen un poco más. También les pide que se muevan un poco a la izquierda, ya que el paisaje es imponente. Luego algo impensado sucede, Chris pisa una mina terrestre. Debbie se pone nervioso y le pide que no se mueva ni un milímetro. Daniel y Alicia también empiezan a ponerse nerviosos, pero no saben cómo ayudarlo. No obstante, Debbie afirma que conseguirá ayuda en el pueblo más cercano, pero agrega que esto le tomará alrededor de cuatro horas. Debbie se va, y Daniel le pide que vaya lo más rápido que pueda. Mientras el pánico empieza a apoderarse de los tres, Alicia y Daniel van a hablar detrás de una roca para discutir qué pueden hacer. El teléfono de Daniel empieza a sonar, así que van a hacer una llamada esperando que capte la señal. Daniel empieza a hablar con la operadora y le dice lo que necesitan. Le solicita un helicóptero y un experto en minas terrestres. No obstante, Daniel cuelga la llamada inesperadamente. Cuando Alicia pregunta qué le dijeron, Daniel responde que la operadora le dijo que no rescatan a las cualquiera. Alicia está sorprendida y no sabe de qué está hablando. Daniel se ofusca y se va, para luego confrontar a Chris y Alicia. Aquí se nos revela que Chris le contó a Daniel todo sobre su amorío. Ambos se disculpan con él, pero ya es demasiado tarde. También se enteran que Daniel planeó todo desde el principio. Asimismo, la llamada también era falsa y Debbie su cómplice, siendo la persona que le ayudó a colocar la mina terrestre. Daniel está furioso, lleno de odio, y le dice a Alicia que empiece a acabar la tumba de Chris. Dice que esta es su mejor alternativa, ya que podría saltar al agujero, y en el mejor de los casos, tal vez solo termine perdiendo una pierna. Chris piensa que todo esto es un juego y que no hay una mina terrestre en realidad, ya que si lo hubiese no estaría hablando con él de cerca. Daniel dice que tiene razón, y acto seguido, retira el seguro de la mina y la lanza en el bosque. Luego de esto, toma sus cosas y se va de lugar. Se encuentra en una roca con Debbie y le pide ir por unas cervezas y a buscar unas strippers. Por otro lado, Alicia está pensando cómo desactivar la mina terrestre, y consigue encontrar el seguro que Daniel lanzó a lo lejos. No está segura de haberlo colocado de manera correcta, así que dice que cavará un agujero tal como se lo sugirió Daniel. Solo por si acaso. Mientras están planeando esto, un hombre de la zona aparece. Los muchachos le piden su ayuda para cavar el hoyo. El hombre se llama Ilia y está acompañado de su perro. Ilia se acerca a ellos con miedo, ya que piensa que está siendo testigo de un asesinato. Cuando el dúo trata de explicarle, Ilia hace un disparo al suelo para asustarlos. Ilia le pregunta qué tipo de relación tienen los muchachos y cómo es que terminaron en esta situación. Alicia se niega a contárselo. Sin embargo, Ilia dice que si quieren su ayuda, tendrán que decirle la verdad. Chris empieza a incomodarse, pero ya que Alicia necesita su ayuda, le revela todo sobre su infidelidad. Ahora que Ilia sabe la historia, le dice que es una cualquiera. Esto hace que Chris enfurezca y empieza a insultar a Ilia. No obstante, Ilia empieza a tocar a Alicia inapropiadamente y Chris le pide que se detenga. Ilia acepta ayudarlos, pero quiere algo a cambio. Dice que quiere un momento de intimidad con Alicia, pero ambos se niegan, diciéndole que pueden darle sus pertenencias a cambio. Ilia acepta y empieza a rebuscar entre sus cosas. Encuentra la ropa interior de Alicia y se las hace olfatear a su perro. Ilia afirma que si quieren que los ayude, Alicia tendrá que darle la ropa interior que está usando. En un acto desesperado, Chris le ofrece 300 dólares y su tarjeta de crédito. Ilia las acepta, pero luego le dice que no le gustan los dólares y en su lugar quiere la ropa interior de la muchacha. Alicia no tiene otra opción que aceptar y mientras se dirige a su tienda, Ilia la detiene diciéndole que tiene que desvestirse en frente de él. Alicia duda, pero finalmente hace lo que le pide. Luego de esto, Ilia le pregunta cómo quiere que cabe. Alicia dice que tiene que estar a medio metro de distancia y lo suficientemente profunda para que Chris salte. Mientras sigue cavando, una radio suena de la mochila de Ilia. Chris y Alicia tienen un rayo de esperanza y le piden que solicite ayuda de inmediato. Del otro lado de la radio escuchamos a su amigo Sergi, pero Ilia le responde que está ocupado ayudando a un par de estadounidenses. Alicia le ruega para utilizar su radio, pero ya que Chris los sigue maldiciendo. El tipo amenaza con irse sin ayudarlos, pero Alicia una vez más ruega por su radio. Acto seguido, Ilia dice que es lo que le dará a cambio si lo hace. Angustiada y con miedo, Alicia dice que Chris está en peligro y que este no es el momento para juegos. Cuando Ilia está a punto de entregarle su radio, tira su ropa interior y le pide que vaya por ella. Aunque furiosa, Alicia no tiene otra opción y hace lo que le pide. No obstante, Ilia le pide que la traiga como un perro. Alicia está frustrada con toda la situación, pero de todas maneras le da gusto. Se arrodilla lentamente, va en busca de la prenda y se la entrega. Sin embargo, Ilia dice que los perros no utilizan sus manos, sino que utilizan su hocico. Alicia una vez más va en busca de la prenda, la muerde y regresa para entregársela. Ahora que Alicia ha hecho lo que quería, le entrega la radio, pero la otra persona no sabe hablar inglés. Alicia le pide ayuda con la traducción, pero como era de esperarse, Ilia también quiere algo a cambio. La rabia y la desesperación empiezan a colmar a los muchachos, pero no saben qué más hacer ya que no conocen el idioma del lugar. Ahora Ilia le propone lo siguiente. Dice que por cada palabra que traduzca, Alicia tendrá que quitarse una prenda. Alicia está indignada con esto y se niega a hacerlo pidiéndole que se vaya. La muchacha toma la pala y empieza a acabar por sí misma. Sin embargo, Ilia se acerca a ella y le dice que su amigo Sergi de la radio está preocupado por Ilia. Le suplica que tome la radio y le diga a su amigo que todo está bien. Alicia tiene miedo, pero no puede decir nada, ya que Sergi no habla inglés. Ahora que Ilia una vez más tiene el control de la situación, Alicia se ve obligada a desvestirse para confirmarle a Sergi que Ilia está bien. Ilia empieza a hablar con Sergi en georgiano y a cambio de esto, Alicia empieza a quitarse la ropa. Chris le dice a Ilia que deje de hacer esto y que el juego se ha terminado. Enojado, Ilia toma sus cosas y se va. Sin embargo, Ilia regresa, argumentando que Sergi sigue preguntando por él. Ilia le pide que se siga quitando la ropa y Alicia está tan abrumada que empieza a llorar. Chris lo insulta, dándole tiempo para que Alicia escape del lugar. Ilia manda a su perro en busca de Alicia y le dice a Chris que pagará por lo que le dijo. El hombre deja su escopeta y va en busca de Alicia. Desesperado, Chris encuentra la oportunidad para agarrar la escopeta. Toma la cadena que dejó Daniel y la usa para tomar el arma. Finalmente lo consigue y le apunta a Ilia. No obstante, para este momento, Ilia ha tomado a Alicia como rehén. Ilia tiene un cuchillo en su mano. Chris e Ilia empiezan a negociar y darse insultos en uno al otro. Un Ilia enfurecido empieza a lastimar a Alicia. Corta el cuello de la muchacha y la sangre empieza a caer sobre la chica. Chris mira impotente, ya que no puede disparar por el temor de herir a Alicia. Mientras Ilia se aprovecha de la situación, se aleja lentamente de Chris y se lleva a Alicia detrás de las rocas. Ya que Alicia está indefensa con todo esto, Ilia se fuerza en ella. Desde lejos, vemos como Chris se quiebra al ver cómo el amor de su vida está pasando por lo peor. Sigue apuntándoles, pero no puede disparar. Cuando Ilia ha terminado, Alicia aprovecha para golpearlo con una piedra. Luego de esto, Chris le grita a Alicia que se dirija hacia él, pero cuando está a punto de disparar a Ilia, el perro corre hacia él y lo muerde, haciendo que le disparen mientras pierde el equilibrio. Mientras recupera el conocimiento, Chris escucha la voz de Ilia diciéndole que la mina terrestre era falsa. Mientras Ilia se va, Chris ve a Alicia a su lado, quien tiene varios cortes en el cuello y una hemorragia en el cuerpo. Chris grita con desesperación, pero nadie parece escucharlo. Luego la película nos muestra a una típica familia de los suburbios de Georgia, integrada por una bella muchacha llamada Lika y su madre. La joven está discutiendo algo con su madre mientras hacen los quehaceres del hogar. De repente, un joven estadounidense golpea a su puerta, pidiendo ayuda. El muchacho dice estar perdido y no sabe qué hacer. Les pide direcciones ya que la batería del GPS de su auto se terminó. La madre llamada Tania intenta decirle cómo llegar a la ciudad, pero debido al idioma, no le entiende. Chris les pregunta si tienen algún mapa viejo que le puedan prestar. Tania dice que no tienen tal cosa, pero Lika, quien es una joven hospitalaria. Dice que le imprimirá uno de su computadora, lo cual le permite ingresar a la casa. El turista perdido es Chris. Luego de que Lika le entrega a Chris el mapa, el muchacho les pregunta si conocen algún restaurante cercano, ya que él estar en su cocina ha abierto su apetito. Tania dice que no hay ningún restaurante en la zona, así que lo invitan a comer con ellos. Chris acepta encantado y empieza a hablar con la familia. Luego vemos una granja de abejas a un extremo de la casa con Ilia trabajando allí. Luego de un rato, se inquieta, ya que su perro está ladrándole a la casa. Acto seguido regresa a su hogar para ver qué está pasando. Al llegar, nota unas botas que no reconoce en la puerta principal. Pero para su sorpresa, el muchacho que está conversando y cenando con su familia es Chris. Ilia se llena de miedo y nervios y afirma que será mejor que lleve a su invitado a la ciudad. Le ordena que termine su comida de inmediato, pero Tania dice que está siendo grosero con el invitado. Cuando Chris está a punto de terminar su comida, pide un poco más, lo cual hace enojar a Ilia y le pide al muchacho que se retire de su casa. Los tres tienen una pequeña discusión, pero esta no pasa a mayores. Chris termina su comida y dice que no entiende por qué lo está echando. Luego de esto, sale escoltado por Ilia. Al salir, Ilia le pide a Chris encontrarse en un lugar no muy lejos de allí en 15 minutos, donde podrán hablar. Chris acepta y se va de su propiedad con una sonrisa sarcástica. Una vez que el muchacho se ha ido, Ilia desata a su perro y le ordena que lo siga. Ilia se sienta con su familia pensativo, pero luego de unos minutos, Chris toca la puerta de manera frenética. Entra cargando al ensangrentado perro de Ilia, diciendo que atropelló accidentalmente al animal. El muchacho actúa como si estuviese con miedo, así que Ilia sale del vestíbulo en busca de su arma. Chris lo sigue y le dice que sabe que no está cargada. Sin embargo, su arma sí lo está. Chris dispara en ambas piernas de Ilia, inmovilizándolo. Luego, Tanya y Lika salen para ver qué está pasando. Aterradas, le piden a Chris que es lo que quiere. Chris le pide a Lika que ate a su madre y lleven a su padre a la sala. Una vez adentro, Chris le pide a Lika que a partir de ahora hará todo lo que le diga, lo cual es todo lo que Ilia le hizo a Alicia. Mientras Ilia le suplica a Chris que no lo haga, el corazón del muchacho es frío y lleno de sed de venganza, así que no le hace caso. Chris le pide a Lika que se quite la ropa interior y se arrastre como un perro. Ilia le ofrece a Chris dinero, pero el muchacho responde diciendo que no le gusta el dinero georgiano. Pronto, Chris le pide a Lika que juegue con él un juego llamado la ruleta de stripper. Chris saca todas las balas de su arma, dejando solo una en ella. La regla es que tiene que desvestirse, y si tiene suerte, no saldrá herida cuando jale el gatillo. Ilia y Tania le suplican a Chris con desesperación. No obstante, Chris quiere que Ilia les explique todo lo que le hizo a Alicia. Ilia se justifica diciendo que hizo lo que hizo porque estaba borracho, así que Chris toma un poco de vodka de su cocina para estar a mano. Chris no acepta la explicación de Ilia ni sus disculpas. El muchacho está molesto y empieza a jalar el gatillo. Cuando la tensión sigue creciendo, el muchacho aprieta el gatillo. Lamentablemente, esta vez el arma sí estaba cargada, disparando a Lika en la cabeza. Chris está conmocionado y aterrorizado por quitarle la vida a la muchacha. La película termina mostrándonos a Chris con pánico y arrepentimiento en el rostro. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.